Por tradición, llega a Canal 12, desde el Teatro Nokia en Los Ángeles, los MTV Video Music Award 2010. Lady Gaga, Pijones, Eminem, Keisha, B.O.P., Justin Bieber, Jay-Z, Alicia Keys, Pink, Katy Perry, Usher. Los MTV Video Music Award 2010, conducido por el comediante Chelsea Hamler. En diferido, este miércoles 29 de septiembre, 8.30 de la noche por Canal 12.